Buenos días, soy Julie Dufault y hoy les doy la bienvenida al edificio de Seapoint, construcción nueva idealmente ubicada en Punta Paltilla con espectaculares vistas sobre Ocean Reef. Esta nueva torre cuenta con apartamentos de 3 y 4 recámaras con diferentes metrajes, 300-400 metros y también penthouses en los últimos niveles de más de 600 metros cuadrados con la distribución que usted quiera. Hoy nos encontramos en el apartamento modelo diseñado por Joana Agudo. Espero que disfruten la visita. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!